¡Arriba a los oficiales! ¡Los otros que chiquen a su madre! ¡Arriba a los oficiales! ¡Arriba a los oficiales! ¡Pinche chino traidor! ¡Arriba a los oficiales! ¡Arriba a los oficiales! ¡Seole va! ¡Seole va! ¡Seole va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pinche, metiche! ¡Megas, Megas! ¡Oficiales! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Si se puede! ¡Oye, chiquito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mátalos, humane! ¡Pinche, metiche! ¡Oficiales! 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 ¡Pinche policía de la verdad culero! ¡Porque! ¡Mí米! ¡Pinche, cooper! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Aquí! ¡No конфres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá, copa, copa, copa! ¡Y concentration! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Sí, ven! ¡Vamos! ¡Ultra! ¡Mega! 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 ¡Oficiales! 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 ¡Páguen la luz, culeros! ¡Para eso pago primera! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!